y que no me gustó a peter 69 y en esta vez les traigo un nuevo vídeo de el sorteo de los del especial de 600 suscriptores bueno chicas este ya al fin este ya voy a terminar este sorteo y aquí puse todo todos los que comentaron así y fueron bueno no son tantas personas pero algunas tantas y este y este este como dije que el sorteo será de tres ganadores si cada ganador se llevará una render y ahorita este lo voy a poner quien sortear bueno vamos a poner los ganadores a ver quiénes son tres dos uno los chicos a los de los ganadores son fredor dame play rey el gar master gameplay y samuel ar al carril es verdad que está medio medio difícil eso bueno este de ustedes chicos ese no está acá este les pido que que me contacten así por bueno como ustedes saben yo les dejo este mi mi facebook y mi twitter bueno ahí depende usted de cómo quieren contactarme y este y les pido que su skin eso de su skin este para el sorteo este lee me lo manden por un correo este bueno nomás este bueno lo primero es contactarme por mi mis redes sociales ya saben mis redes sociales están en la descripción se lo voy a dejar todo todo ahí y aunque esté espero que les guste el sorteo y por si quieren más sorteos pues éste tal vez sigo que el canal tiene mucho apoyo nacido web voy a hacer ese sorteo así y bueno chicos espero que les guste este vídeo y felicitaciones para los ganadores y bueno chicos este es el vídeo de ahora y espero que les guste y adiós chao chao y si te gustó favoritos y mola mogollón y no te olvides de la suscripción dale aquí si quieres los palos de su vídeo anterior sé que algún día volverás aquí chau chau chau